Lo tenemos en línea al Diputado Nacional, integrante del Bloque de Frente de Todos, y es el Secretario General del Congreso de Trabajadores Argentinos, al Maestro Hugo Yacchi, que está promoviendo junto con la CTA, con los gremios que están en la CTA, que los hombres y mujeres más ricos de la Argentina aporten a un fondo de emergencia. Hugo, muy buenos días. Daniel Tonieti, Eduardo Fabregal, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un saludo. Bueno, muchas gracias por atendernos, Hugo. ¿Nos puede contar de qué va este fondo de emergencia financiado por las fortunas más importantes de la Argentina? Sí, surge de revisar una lista que en el 2018 publicó la revista Forbes, donde estaban las 50 personas con sus fortunas personales más altas de la Argentina. Eso suma unos 70 mil millones de dólares, y de ahí surgió un cálculo que a valor en el mercado significaría que el 1,5% de esas fortunas acumuladas posibilitarían, por ejemplo, adquirir 90 mil respiradores o 50 mil equipos de los que hacen falta para hacer los test de coronavirus. De manera que entendemos que ese aporte, que en términos de lo que son esas fortunas multimillonarias, un 1,5%, es casi insignificante, para nuestro país y para dotar de recursos a la Argentina en un momento tan difícil, tiene importancia. Y era una manera de salir al paso de esa chistana que consistía en plantear bajar el costo de la política, que independientemente de que se haga o no, porque simbólicamente podría tener un valor, pero lo cierto es que en la práctica, si queremos en serio mover la aguja, en una situación que enfrentamos acá en la Argentina y en el mundo, que es casi la de una guerra, evidentemente hay que pensar en soluciones que sean reales, no simplemente discursivas. Y en ese sentido la CTA propone el único camino, ir sobre esas fortunas acumuladas, que además se acumularon en la Argentina, se acumularon usufructuando o beneficiándose de políticas de Estado, de subsidios, de blanqueos, de moratorias, y una serie de medidas que significaron que estas personas que viven en la Argentina acumularan tamaña fortuna, cosa que bueno, creo que es el momento en que realmente puedan al menos retribuir en un gesto mínimo eso que acumularon. Los impuestos, la política impositiva, como indica la Constitución Nacional, solo se puede hacer vía el Congreso, digamos. Ustedes que integran el bloque del Frente de Todos, ¿impulsarían un proyecto a través del Congreso para agravar con el 1.5% a estas grandes fortunas? Ahora surgió en estos días casi coincidentemente un proyecto del jefe de nuestra bancada, Máximo Kirchner, que va en ese sentido. Creo que esta idea podría complementar o estar comprendida por ese proyecto y creo que sería un gran avance. Creo que quizás no hubiese sido posible discutirlo por la capacidad de lobby que tienen estos sectores en un momento, digamos, normal de nuestro país. Hoy estamos en una situación de emergencia inédita. Creo que podemos tener el acompañamiento que hace falta de la opinión pública para que un proyecto como este pueda ser aprobado y sería realmente un acto de justicia. Y en el interior del bloque de Frente de Todos, que es un bloque heterogéneo, ¿no? Está ahí el sector del masismo, está el kinerismo, están los sectores un poco más del peronismo territorial más tradicional. ¿Hay consenso para eso, digamos? ¿Está el número para aprobar un proyecto de estas características, que sería un proyecto muy audaz? Al interior del bloque yo creo que sí. Creo que sí. Creo que hay conciencia cabal de que, bueno, lo que hoy dicen los diarios, hoy cuando uno lee los diarios, todos los diarios plantean que esto va a tener como mínimo consecuencias tan fuertes como las de la Segunda Guerra Mundial en el mundo. Sí, claro. Estamos frente a una situación inédita y creo que esto hace que sectores que quizás en otro momento hubiesen sido renuentes a un tipo de proyecto como este, lo acompañen. Bien. Usted ya conversó, estamos hablando con Hugo Yage, con colegas suyos, con diputados. Algunos colegas de distintos sectores me llamaron para apoyar o para decir que estaban de acuerdo con esta propuesta que habíamos hecho nosotros desde la CTA y hablando después del proyecto que presentó Máximo Kirchner. Por supuesto, también ven con buenos ojos. Creo que sí, creo que tenemos la posibilidad de avanzar con una propuesta de este tipo. y bueno, me animo a decir que algunos sectores de la Cámara que nos permitieron tener mayoría en otro momento es muy probable que acompañen. Estamos hablando en términos fiscales de cuánto dinero se podría recaudar. En el caso de la propuesta que hacemos nosotros estamos hablando de más de 70 mil millones de dólares en la que hace el diputado Máximo Kirchner todavía no sabemos... ¿Pero se podría recaudar 70 mil millones de dólares o se grabaría sobre 70 mil millones de dólares? No, se podrían recaudar alrededor de unos 10 mil millones de dólares. Claro, el 1.5 de 70 mil. Sí. Exactamente. Ah, entendí, entendimos bien entonces. Sí, dije mal yo. Sí, o sea, sería 10 mil millones de dólares lo cual sería... Un poco más de 10 mil millones de dólares. Claro, sería... Pero me imagino que también esa evaluación de esa fortuna no es que voy a salir en defensa a los millonarios en este razonamiento pero una cosa es la evaluación de esa fortuna en el año 2018, 2019 y ahora, ¿no? Porque voy a decirlo de esta manera la crisis financiera provocada por el coronavirus ha empobrecido a muchos, ¿no? Inclusive a los mega millonarios que siguen siendo millonarios pero quizás tienen menos dinero, ¿no? Sus empresas valen menos. El tema es que estamos hablando de fortunas personales es decir, deliberadamente dejamos fuera de ese cálculo todo lo que tiene que ver con activos físicos y lo que podría ser catalogado como parte de un capital que produce, digamos. Bien. Para no tener que entrar en la discusión de, bueno, si esto podía significar tener que, como ellos dicen, entonces tendríamos que reducir fuentes de trabajo habría despidos, no. Acá estamos hablando solamente de lo que es su fortuna no el capital que tienen colocado en distintos emprendimientos. Bien. ¿Y qué factibilidad le dio a un proyecto de estas características, Hugo? Porque la verdad es muy audaz, yo insisto. Esto es parecido a YPF, parecido a la estatización de los fondos jubilatorios. De una medida, una audacia muy grande, ¿no? Y yo creo que si no hubiésemos estado en esta circunstancia hubiese sido un proyecto testimonial. Creo que estamos en una circunstancia en la que no solamente en la Argentina, en otros países se están planteando salidas como esto. Sí, esto lo están planteando en otros países. En Alemania lo está planteando el Partido Social Demócrata aliado de Angela Merkel. Claro. En Alemania. Entonces, creo que lo que estamos en otro escenario, lo que en otras condiciones hubiese sido simplemente una especie de ladrido a la luna, hoy tiene en principio meritúa ser discutido a fondo y creo que en muchos países del mundo lo están haciendo. Hugo, un abrazo muy grande, ¿eh? Hasta luego, gracias. Hasta luego. Me contaron, pues sé que es oyente del programa, cortó, bueno. Me contaron que era oyente del programa, que era tanto bueno. Es oyente. 11 y 41 minutos, ¿eh? Hugo Yasky, ¿eh? Un proyecto bastante valiente el de Hugo Yasky. No me imagino a los diputados de Maza acompañando esto. Discúlpeme, pero bueno, capaz que me equivoco yo, ¿eh? Y el equivocado soy yo. Ojalá. Hola. Si es así, les pido por favor que me lo recuerden.